Música Lejos de ti, que tristeza tu dolor, que lo nuestro terminó Que solo estoy, sin tus besos, sin tu amor, ya no vi el sol Cómo duele, cómo duele un adiós, hace perder la razón Duele el corazón, de soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ciudad que me quema Y me hace llorar Y cómo duele, decirte adiós, bebé Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Hace perder la razón Duele el corazón, de soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Es un veneno mortal Una ciudad que me quema Y me hace llorar Y me hace llorar